Fueron dos, pero otra vez pudieron ser cuatro o siete. La selección de Juan Carlos Osorio va de más a menos conforme avanza su proceso como atimonial del tri. Hoy México estuvo a punto de sacar un resultado muy injusto contra Portugal hasta que Pepe puso las cosas claras. Haber ganado a los lusos más allá del tercer lugar y la calma que hubiera generado el triunfo, hubiera maquillado una realidad que es evidente. Este tri vive el peor momento del aerosorio. La defensa azteca fue vulnerable todo el torneo y hoy contra Portugal la cosa no cambió. Una ocasión tras otra los lusos hicieron lo que quisieron ante una defensa de papel. De no ser por la suerte y por Guillermo Ochoa, hoy México debió comerse otra goleada en esta aerosorio. Más allá de haber ganado el tercer lugar del torneo o finalmente haberse quedado con el cuarto partido. Más allá de la misma Copa Confederaciones, el torneo de la selección mexicana es un gran y oportuno llamado de atención a un año de la Copa del Mundo. Juan Carlos Osorio debe hacer un gran ejercicio de autocrítica y valorar si está tomando las decisiones correctas. Desde las famosas rotaciones y que no existe un once claro en el equipo, poner a futbolistas fuera de posición o consentir a vacas sagradas. A México le queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo volver a ser un equipo competitivo en defensa, lo cual era la gran fortaleza anteriormente del tri de Juan Carlos Osorio. Al día de hoy, el Mundial está seguro, pero trascender en él no se ve por dónde.